Bueno, hay fechas significativas. Hoy se cumplen 16.000 emisiones consecutivas de Tribón y hoy cumplo 85 años de edad. Las 16.000 emisiones del noticiario lo fortalecen y cada día crece la historia apasionante de periodismo radiofónico que lo incluyó en Récord Guinness cuando llegamos a 40 años. El próximo 31 de octubre serán 44 años. Recuerdo el 31 de octubre de 1969 cuando salió al aire el primer programa de Una Hora en la querida e inolvidable HR del flaco singular Roberto Cañado Martínez en quien encontré comprensión y apoyo para iniciar lo que no existía en el país el periodismo radiofónico. Transcurrieron dos años para que el noticiario impactara entre los poblanos. Fue el noticiario con auditorio único. Los ratings hacían saltar a los dueños de radiodifusoras que se apresuraron a crear sus noticiarios. Fue uno de los primeros, nací de una noche de octubre del 69 recorriendo la quinta avenida de Nueva York acompañado por Joaquín Banquini a quien le transmití mi proyecto. El horario inicial 7 de la mañana fue pensado y repensado. Recuerdo que el flaco Cañado me dijo que es un noticiario para lecheros. Le dije no. Es que es la única hora que está reunida toda la familia. El impacto lo confirmó y los noticiarios que aparecieron después se amoldaron al horario matutino. El reconocimiento de récord Guinness que investiga mundialmente antes de concederlo confirmó que el único noticiario en el mundo que cumplía 40 años ininterrumpidos sin faltar un solo día pese a que se transmitió en cuatro grupos distintos. Del periodismo escrito salté al radiofónico. Publiqué 17 números del semanario Esquina que logró tiraje de 5.000 ejemplares. La impresión se hacía en los talleres de la prensa de la capital pero la falta de recursos me obligó a suspenderlo con la esperanza de volver como periódico diario. El costo de maquinaria hizo imposible convertir el sueño en realidad. Me concentré en el noticiario radiofónico y tuve la feliz idea de repetir el periodismo que logró que la voz de Puebla tuviera tirajes de 35.000 ejemplares diarios. Récord que nadie pudo igualar en aquellos años y hoy es prácticamente imposible. Esquina, primer nombre del noticiario formó su redacción en un 90% mujeres responsables, excelentes reporteras que abrieron el camino por donde hoy transitan más mujeres que hombres en los medios de comunicación. Añadiendo los epigramas formidables del genial maestro Efraín Yaguno Mondragón que en cinco minutos daba cuerpo a la noticia del día. El reportero de policía José Luis González Gallo parecía más que reportero un investigador policíaco. Los deportes con Emanuel Couto Len y la colaboración de Pedro Ángel Palau a quien lleva el periodismo diario aprovechando su pluma hoy reconocida nacional e internacionalmente. Más tarde se unió a Isaac Bolson con sus estadísticas únicas que se tradujeron en libros. Un Horacio Reyva que me dejó gratos recuerdos por su talento y la cultura que le permitía el manejo irreprochable de nuestro idioma. Logré, entre otras cosas armar un dueto de cronistas de toros incomparable en el país. Horacio Reyva y José Luis Ibarra Masari. Qué talentosos y qué buena voz de los dos. Y además qué conocimiento de la fiesta taurina. En ese noticiario tuvo espacio una sección de universitarios capitaneada por Aurelio Fernández que abrazó el periodismo que lo llevó a publicar la jornada de Oriente una vez por semana y hoy casi diario. En ese noticiario hombres de negocios aprendieron a dominar el micrófono y algunos llegaron a figurar nacionalmente y también en la política. No olvido a mi entrañable amigo Paco Bada talentoso chorunteca que habla tres idiomas y que llegó a ser el único mexicano en el círculo más alto de Volkswagen. Hoy cuento algunas veces yo quisiera que fuera todas las semanas con sus comentarios sobre política economía y deportes. ¿Cómo describir lo que ha logrado este noticiario en la historia de Puebla a partir de los años 70 promoviendo deportes y sirviendo de intermediario en conflictos políticos y sociales aquella cena en la que reunía al temido comunista Luis Rivera Terrazas y a don Ernesto Corripio Ahumada recién nombrado arzobispo de Puebla. No olvidaré nunca que en la puerta de la casa de ustedes firmaron hicieron un pacto verbal que respetaron. El arzobispo le dijo a don Luis señor rector acabo de llegar y ya me están afilando navajas contra usted y seguramente de usted contra mí. ¿Qué tal si nos damos nuestros números privados de teléfono y cuando nos lleguen con un chisme nos llamamos y disipamos cualquier rumor y así lo hicieron y efectivamente en aquella cena en aquella noche terminó el conflicto el largo conflicto entre la iglesia y la universidad. Era un secreto que tenía que ser para toda la vida porque no podía darlo a conocer pero alguien tenía que saberlo el gobernador del estado no solamente porque era el gobernador sino porque era un hombre de paz mi maestro querido el doctor Alfredo Toschi cuando yo le conté lo que había pasado la noche anterior en mi casa se levantó de su asiento le dio la vuelta al escritorio me abrazó y me dijo esto es el nombre de la república usted no sabe lo que acaba de lograr así así terminó un largo conflicto y así intervine en otros esa es la aventura de mi vida y al cumplir los 85 años le pido a mi Dios salud hasta donde él quiera con el retiro gradual que me permita haber vivido a mi manera recostado en la letra de esa maravillosa canción de Paul Anka y que Frank Sinatra cantaba como nadie esa voz la voz le decían que despide a los fanáticos de los yanquis de su bello estadio cuando cae el AUS 27 tengo motivos para sentirme y ser feliz y compartirlo con mi familia mis amigos y ustedes radioescuchas leales con mis reporteros y reporteras de tres generaciones todos los días bendigo a la más apasionante de las profesiones el periodismo y recuerdo con gratitud a mis maestros que dejaron la huella que he seguido obedeciendo sus lecciones y recomendaciones les habla un hombre que ha bebido felizmente haciendo lo que le ha dado la gana a su manera gracias que disfrute de un buen día y por favor no desperdicie ni un minuto la maravillosa aventura de vivir de vivir Gracias por ver el video.